Bueno, ahora nos vamos con un plato ideal para preparar en alguna de estas ollas. Me refiero al cocido montañés, una de las recetas más populares de Cantabria. Arancha. A ver, sin duda es el plato perfecto para combatir este frío ybernal. Arancha. Y por eso, Mónica, nos hemos venido a Bárcena Mayor, uno de los pueblos más bonitos de Cantabria, donde son típicas estas casas montañesas de piedra y balaustradas de madera. Estamos en medio de la Reserva del Saja y sobre todo la gente viene aquí, aparte de ver el pueblo, a comer el cocido montañés, un plato típico de la gastronomía cantabra que sobre todo se come en invierno, pero que se ha vuelto tan popular que al final todo el año aquí tienen gente. Estamos hablando de que en el restaurante en el que vamos a entrar venden unos 200 cocidos cada día. Estamos en La Solana y dentro nos va a cocinar a Magoya. Vamos a ir entrando para que lo veáis porque esto está a tope. De hecho, aquí tienen ya algunos de los ingredientes clásicos de la zona, pero sobre todo en este caso el que nos atañe es este, esta alubia de la bañeza, que es con la que vamos a cocinar el cocido. Vámonos ya para la cocina, que las estoy escuchando y están los fogones a tope. Bueno, las alubias las tenemos que poner a remojar el día anterior, muy importante. Y después a Magoya 20, por aquí, vamos a ver todo el compango que lleva el cocido montañés. Cuéntanos. Bueno, pues el compango del cocido montañés es este. Costilla, chorizo, morcilla de año, morcilla de arroz y luego tocino blanco, papada, oreja, morro, pues todo lo del cerdo. Bueno, ¿y cómo lo elaboráis? Porque tenemos que decir que aquí han ganado ya en dos ocasiones el premio al mejor cocido. De hecho, aquí está Carolina, bueno, rodeada de ollas. Carolina, cuéntanos, ¿cómo hacéis el cocido? Pues ahora aquí tienes la alubia ya cocida, ya le hemos quitado el compango con el que ha estado cociendo. Y aquí tenemos la berza, ¿no? La berza, que también lleva su buen tiempo de coción, ¿vale? Y ahora lo mezclamos todo, ¿no? Ahora lo mezclamos todo a gusto. ¿Cuántas horas tiene que estar el cocido? Esta alubia lleva tres horas cociendo y esto... Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Por ahí está el truquillo, creo, de esta casa. Bueno, Amago, ya cuéntanos cómo iría servido ese cocido en la mesa. Bueno, pues iría servido así. Bueno, nosotros el cocido le servimos en sopera. Para que la gente se eche lo que quiera, ¿no? Efectivamente, aquí no hay cantidad. Cada uno se echa lo que quiere. Entonces tendríamos en el plato, por un lado, la alubia y la berza. Y por otro lado sacaríamos esta maravillosa fuente con el compango. Eso, eso. Pondríamos el compango y lo mismo. El compango, cada uno lo que quiera también. Bueno, pues así quedaría nuestro cocido montañés de hoy, Mónica. Yo tengo que decirte que me pongo todo el compango y, si puedo, repito a ti. ¿Qué te parece este platazo? No.